Big Rummy, let's go, todo un año, vamos a ver como le botan los cuádriceps, sopan llegaon eh, rebota, rebota Ahí los tenemos, así de repente porque si Nick Walker, esto empieza, esto empieza Vamos a empezar, vamos a ver las primeras comparativas eh chavales, nada más Walker eh, bueno, bueno, madre mía macho, mira las piernas eh Tío que aunque sea panzón chavales, cuando marca abdomen, no hay panza, es apretadísimo, que bien llega eh, que bien llega, top 5 eh, vamos a ver de espaldas Nada, se le ve fenomenal eh, se le ve fenomenal en cada pose, y el abdomen lo trae, lo trae sequísimo chicos, mirad que separación tienen los abdominales Ha venido muy bien, vamos a ver este competidor, vamos a ver el doble, nada mal, de Italia chicos, primera, primera vez en el Olimpia Hombre, a ver, es que después de Walker, pues, están hablando de que le falta, le falta mejorar la parte baja de la espalda Pero vamos, en general, o sea, de frente se ve mejor que de espalda, eso sin duda Vamos a ver a Patrick, uno de los estéticos, no, pero vaya cintura me lleva tío, para ser open esto también es una locura chicos Holy, holy, look at that, que locura, que estética, madre mía, pedazo de brazos Le vamos a ver escalando puestos este año, llega duro eh, muy bien Patrick, los brazos, poderosos Vamos a ver de espaldas, bastante bien, vamos a ver este doble de espaldas, o no La expansión Nada, eh, que os parece Yo creo que llega mejor que el año pasado, eh, para mí llega mejor que el año pasado Un saludito, vamos a ver Bonac, madre mía, también Bonac, eh Ladies and gentlemen, espectacular la condición física, eh Llega apretadísimos, bueno, como siempre, la verdad Vamos a ver de espaldas, eh, porque Bonac de espaldas, buen tanque, por lo menos en la parte del tren inferior La espalda es que le falla, eh, no tan amplio A ver ahí la amplitud, pero es que el tren inferior, fijaos, eh, las piernas, los glúteos son enormes Buen tanque de músculo Este competidor le llevamos viendo durante todo el año, eh Y es increíble el progreso que ha hecho, eh, es increíble, macho Buenas piernacas, eh Ha tomado consejo de Big Ramy, eh, con las patas Se le ve muy bien, eh Nada, está diciendo que tiene unos cuadrices que, fijaos, se le vende de atrás más que el femoral, ¿sabes? Buena bestia, ¿no? ¿Qué decís, chicos? Ramy en breves, Curry en breves, Chopin en breves Vamos a ver a King Williams Creo que quedó sexto, ¿no? El año pasado Alarnor sin duda no llegó condicionado Qué animalada, eh No sabría deciros bien, eh Porque es que la calidad es... Es penosa Regan, señores Nuestro estapa open ¿Estará para open esta noche? ¿Estapa open ya o no? ¿Sí o no? Yo creo que... Yo creo que casi, pero... No, nada mal, eh El de femoral No sabéis que hoy están ahí partidos De espaldas nada mal, eh, chicos Nuestro estapa open De espaldas Bien Algo mejor, sí, pero... Pero todavía no, eh Vamos a tener que parar un añito más, eh ¡Valier! Nuestro hombre, Valier Bien Bien Ostras Qué bien, eh, chicos Me gusta mucho Valier Muy buena estética ahí, eh Es el Aspett Es increíble ver como este tío Con lo grande que es Mantiene la cintura así de apretada, eh Fijaos ahí en el lateral La apretada que tenía la cintura Es que nuestro Jake Adler Actual Sin duda va a estar top 10 Sin duda Chopin Chopin llega aún, eh Llega full, chavales, eh Le veo lleno que te cagas, eh El pectoral, los brazos, los hombros Mirad las piernas Uf, el obligo El pectoral ¡Buah! Mira, pero mira el serrato, tío Mira, mira, mira Pero, pero, brothers Con la mierda de calidad Y es que me lo veo, tío Me lo veo ¡Mira, mira! Chopin me ha gustado mucho Va bien condicionado este tío, eh Ahí cuando ha levantado la mano Se ha notado Vale, Justin Sí, sí Buena condición física Esta no tanto La espalda la verdad Que la lleva muy bien, eh Muy amplia ¡Let's go, Rolly! Vamos a ver ¿Qué nos trae Rolly? Pangerito Rolly Vamos a ver las caras de Rolly Que van a ser Tremendo, tremendo poema Ahí está apretando ya Como si no hubiese mañana Mira la cara de Rolly, chicos Dejándose la vida Han dicho que le falta Un poco de condición física Que va sosteniendo Un poquito de agua ¡Brandon Curry! ¡Vamos a ver Curry! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Madre mía! ¡Qué animalada, eh! ¡Qué estética! ¡Qué formas! Vamos a ver las piernas, eh Nada mal ¡Qué cintura, eh! ¡Joder! Para el tamaño que tiene Brandon ¡Buah! De locos Llega duro, eh Llega duro Brandon ¡Mira qué caparazón! ¡Fuu! Vamos a ver ese doble ¡Qué bien, eh! ¡Bien, Brandon! ¡Bien, amigo! Muy bien balanceado, eh Muy bien balanceado Brandon Curry Cuando tira ese doble bíceps Es que la cintura Para el pedazo de tamaño Que tiene Brandon O sea ¡Mostaza! Pedazo de piernas, eh Mufasa No, o sea, al final Este competidor Lo venimos diciendo Durante todo el año Que es un tanque De masa muscular ¡Pick Rami! ¡Let's go! ¡Es el momento! ¡Todo un año! Vamos a ver ¿Cómo le botan los cuádriceps? ¡Rebota, rebota! Vamos a ver ¡Ok! No va mal la cintura, eh No sé Vamos a ver Si es que ahora Donde tenemos que ver Es en las comparativas Aquí es donde va Joder, el brazo, eh Vaya porra, chu Mira, mira, mira eso Espérate que la tire No te anticipes No te anticipes Espérate que la tire El cuádriceps es este loco O sea, tiene aquí una Tiene una línea ahí metida Que Vamos a ver de espaldas, eh Una de las cosas Que tenía que mejorar Rami Creo que hay mejoras En el femoral, eh Veo mejor a Rami ahí, eh Vamos a ver el portaaviones ¡Oh! Ha desaparecido la lumbar, eh Directamente he visto Que la espalda conectaba Con el glúteo Vaya corte tiene En el cuádriceps, eh, chicos Tiene un corte ahí En el cuádriceps Que eso es una locura Joder, pero que resolución Es esta, chicos Esto parece una broma, tío Ahora, tío Ahora se ve bien Pero, tío ¿Os dais cuenta Que se ve bien En cuanto paran Todas las luces De las de mierda? ¿Os dais cuenta, tío? Comparativas ahora, chicos Son las luces Lo acabamos de ver Pero vamos Más claro que el agua Primer grupo Bonac Al lado de De Walker Se ve mejor a Walker, eh Así de primera Mejor Walker que Bonac No, es que Patrick Es otro rollo Totalmente distinto Aquí el mejor es Walker, eh Sí, yo creo que Walker Creo que va a ser un cuarto Vamos a ver, Valier Vamos a ver, Regan Ahora en las comparativas Se le va a ver Si está Puah, Heidi No, es que Joder, es que lo Es que ya Mira el ablico, tío Padre mía Creo que ha sorprendido Bastante, Javi ¿Veis? Ahora sí se ve bien Mira, mira, mira Qué bien viene El abdomen de Chopin Y las piernas igual Regan Graves Todavía le falta Le falta todavía Un poquito a Regan, eh Ahí lo tenemos Rami Brandon Bastante juntos Bastante juntos Aquí ya podemos ver Mejor a Rami Uff Nah, Rolly nada, eh Chicos Rolly nada Bastante bien Rami, eh Que me gusta más de espaldas Brandon Lo que pasa es que Con las piernacas Que tiene Rami Rolly está haciendo Lo que puede, eh Ya con la triba Bastante, bastante hinchada, ¿no? Más de lo habitual La cinturita de Brandon Es brutal Nah, esto va a ser Brandon Javi Rami Vamos a ver Walker Cuando les comparen también Porque Puede que sorprenda Pero Vale, ahora ya sí, eh Las comparativas Vamos ahí, Javi Lo sabe Javi Fíjate Nick Ok Ostras Hay alguien que no nos esperamos ahí, eh Labrada El guiñito de Javi Chopin, eh No sé si lo habéis visto En su salsa, Javi Fíjate Habéis visto como Javi Ha mirado la pierna de Brandon Lo ha hecho aposta Para que Para que vean que Claro, Brandon al final Con las piernas Ahí los tenemos Walker al lado de Bonac Uh, van a comprar a Walker y Javi También, ahí Yo a Rami no termino de verle, eh Veo mejor a Brandon y a Javi Ahora mismo Javi yo creo que es el que Mejor va de 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 ellos Vamos a ver en esta de espaldas Uy, es que vaya tanque Big Rami, tío ¿Cómo lo estáis viendo, chicos? Uy, es que las piernas de Rami Ahí en ese lateral Aunque he visto mejor a Javi de arriba Durante me gusta mucho Valier top 10 Vamos a ver Ahora en las comparativas Si se queda un poquito más por el centro o no Ahí está Yo veo muy bien, tío A Valier Me gusta mucho el físico de Valier, tío La verdad Joder, Rolly Es que no veas Es que al final Rolly Winkler Trae mayor tamaño, ¿no? Mayor masa muscular Pero Está un poquito Oh Un poquito Bastante De piernas ahí Nada mal Curry la verdad Que llega Petado Llega Súper lleno Pero bueno Es lo que siempre trae, ¿no? Esa redondez Tenemos a Patrick Es que si ahora mismo No estuviésemos en la era Que estamos En la categoría de Open Patrick sería El mayor referente Sin duda, vamos O sea, la cantidad De masa muscular Que tiene arriba Con la cintura así De fina Algo más de pierna También, pero bueno Joder, el brazo Del bíceps Sobre todo, ¿no? De Patrick Si es que el problema De Patrick Es que ya tiene Bastantes años Que es lo que Lo que yo no sabía Yo pensaba Que era alguien joven Porque tú le ves Y la verdad No parece que tenga Mucha edad Pero sí Sí que Es que parece Que yo pensaba Que tendría Como No más de 30 La verdad Pero no sé cuántos tenía Tenía bastantes Uh, no han llamado A Valier Puede ser buena señal Para que Valier Esté entre los 6-7 primeros Puñito de Valier A Bonac Gran progreso El de Valier Durante todo este año Ha ido escalando Escalando Y ahí lo tenéis Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿El Arnold Classic? ¡Esto es el Arnold Classic! ¿Cómo han metido a Javi ahí? Han quitado a Big Rami Y a Brandon No está ni Brandon Ni Fijaos, ¿eh, chavales? No sabemos muy bien Por lo bien que vemos a Javi, ¿eh? Es que le vemos hasta Mira, está haciendo ahí Un poco de vacuum y todo Con la cintura súper bien metida Tiene que haber ahí, ¿eh? Una rotación Walker-Hadi Para tenerlos ahí mano a mano Dicen como que están buscando Como lo que puede ser El tercer puesto Me parece ya muy raro, ¿no? Así de repente ya Brandon-Rami Nada, yo creo que todavía Hay mucho más por ver, ¿eh? O incluso Valier Mejor que Bonac Vamos a ver Está la batalla candente, ¿eh? Un nivel bastante parejo Diría yo, ¿eh? Un poco raro, ¿eh? Brandon y Rami Así de repente Porque sí Es que no veas Brandon, tío No sé por qué El brazo de Brandon No le veo el izquierdo El bíceps No sé, lo veo raro Lo veo raro Pua, enorme ahí Brandon Qué amplitud Piernas Piernas mejor Mejor Rami Ya, pero de espaldas Para mí Mejor Brandon La espalda La espalda Mejor la de Brandon Curry Yo mejor a Brandon, chicos Me gusta más Brandon Sí que sé que las piernas Al final no están al nivel Que las de Rami Pero para mí La estructura Y la condición de Brandon Es mejor Mejores formas Mejor Y más tamaño arriba Quitando las piernas Es que es el único punto Que veo que gana Rami Las piernas El resto gana Brandon Tienen que llamar a Chopin A Chopin Le han sacado Como muy rápido No tiene sentido Con lo bien Que viene de condición física Rami algo va a tener que hacer Porque si no se le va No creo que repita Rami 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 empeorando Del año pasado A este no le van a dar No se lo van a dar Ya te lo digo Y aparte Coño Llegando a Chopin Como ha llegado tan condicionado Tío Pues nada chicos Vale mi gente Pues Se acabó